Muy buenos días a todos los asistentes a este sexto congreso CIRMI 2021. Los autores de esta presentación Somos Elit Silberio Garrido, Carmen Janet Zampallo Rodríguez, Aldo Hernández Luna y Gregorio Castillo Quirós. Lo que vamos a mostrar en esta presentación está distribuido bajo los siguientes puntos. Introducción, metodología, resultados, anexos, conclusiones y referencias. Introducción, la lombricomposta o también conocida como vermicompost se encuentra ubicada en el apartado de la lombricultura. Y esto no es más que el manejo de desechos orgánicos mediante el cultivo de la lombriz. El Internet de las Cosas permite la comunicación entre diferentes dispositivos implementando sistemas embebidos, aplicaciones móviles y el cloud computing. Con este proyecto se cambiará la manera en que se monitorean los parámetros de humedad, temperatura y pH del suelo. Si bien normalmente se realiza de manera presencial a partir de técnicas que van desde presionar un puño de lombricomposta para determinar el porcentaje de humedad, con este proyecto se implementarán sensores que permitan obtener lecturas en tiempo real, que permitan realizar alguna acción para la mejora de la producción de lombricomposta y así solamente estar en el área de lombricomposta cuando sea necesario realizar algún ajuste en los parámetros antes dichos. Para esto se aplicó un método cuantitativo porque permite la recolección de datos estadísticos. La información que se necesita recolectar es acerca de los índices de temperatura, humedad y pH. Esta recolección se realiza con la implementación de sensores. Con los datos que se obtienen de estos sensores, el usuario podrá identificar la situación en la que se encuentra el módulo de lombricomposta y en el caso que algún parámetro se encuentre fuera del rango permitido, podrá tomar decisiones según corresponda para corregir el problema que se está presentando. Las fases de este proyecto quedan de la siguiente forma. Análisis de producción de lombricomposta, implementación del circuito eléctrico, comunicación, interacción y análisis e informe de resultados. Análisis de producción de lombricomposta. Esta fase permite analizar los mejores indicadores en la producción de lombricomposta. Cuáles son los beneficios, así como los materiales o residuos orgánicos que permitan una buena producción de lombriz. Analizar la cantidad de producción según los diferentes intervalos de humedad, temperatura y pH. El material orgánico con el cual se alimenta a la lombriz. De igual manera, la periodicidad con la que se alimentan todos estos entre los más importantes. Implementación del circuito eléctrico, es decir, instalación de sensores. Esta fase permite encontrar los mejores sensores que van a tomar las lecturas de las variables, así como la plataforma que se va a implementar y la elaboración del programa que tomará las lecturas para el monitoreo de la producción de lombricomposta. Comunicación, sensores, microcontrolador y la red. Esta fase permite encontrar la mejor manera de comunicación entre los diferentes actores del sistema. Como tal, se busca incorporar los sensores junto con el microcontrolador a un medio de comunicación que permite enviar y recibir datos. Esto puede ser a través de la red inalámbrica. Con ello, se podrá implementar una aplicación que puede ser capaz de recibir la información en tiempo real en cualquier lugar donde se encuentre. Interacción, recuperación de datos, procesamiento e interpretación. Para la recuperación de los datos, es necesario interactuar con los datos que se estén registrando. Estos datos podrán ser procesados e interpretados por el algoritmo, es decir, el programa, y se podrá emitir una alerta que permite al usuario tomar las medidas necesarias, si es que lo amerita. O en su caso, solo estar para observar continuamente las variables para la producción de lombricomposta, estos que se encuentren en los intervalos adecuados. Análisis e informe de resultados obtenidos. Con la recuperación de los datos y el procesamiento de los mismos, se podrán analizar diferentes lecturas que se hayan tomado y así poder emitir un informe que permite identificar cuáles fueron las variables más idóneas en la producción de lombricomposta. Obviamente, estos datos pueden ayudar en un futuro a realizar mejoras o bien van a permitir al usuario determinar si su producción es la más adecuada en algún tiempo determinado. Todo esto se tiene que realizar con los informes adecuados que se estarán tomando. Resultados. En los resultados esperados en la arquitectura que se implementó basada en el IoT para la producción de lombricomposta, donde se implementa una interfaz con la cual se puede monitorear y recolectar datos de temperatura, humedad y que los rangos idóneos son para la temperatura entre 20 y 29 grados, para la humedad entre 35 y 50 y para el pH entre 6.5 y 7.5. Todos estos valores fueron tomados con sensores y con los servicios del cómputo en la nube se pudo emitir una alerta o alarma cuando alguna de las lecturas se estaban fuera de los rangos idóneos. La gráfica que se muestra permite observar los resultados de los últimos tres meses en cuanto a lo que fue la humedad y temperatura y la imagen que se encuentra a la derecha nos muestra una mejora en la producción. Si bien inicialmente los intervalos estaban muy elevados o se salían de los parámetros, se fueron modificando, se fue actualizando y ya fueron siendo idóneos de tal forma que se obtuvo una mejor producción de lombricomposta. Anexos. Los módulos que se implementaron, así como los sensores y el programa en ejecución y obviamente la aplicación Control Compost que permiten mostrar los indicadores permite mostrar los indicadores idóneos para la producción de lombricomposta, así como los niveles de pH, el nivel de humedad y el nivel de temperatura. Conclusiones. El Internet de las Cosas tiene un gran impacto en diferentes áreas y sectores de la industria. Para ello se implementan diferentes dispositivos, sensores, que permiten recolectar y procesar información y con las tecnologías de comunicación adecuadas se puede indicar a un trabajador o a un grupo de trabajadores los parámetros en tiempo real. Para ello se necesita interactuar con una aplicación y con un medio de comunicación como lo es el Internet. De esta manera podemos monitorear en tiempo real y de manera remota para poder tomar las mejores decisiones. El prototipo de módulo de lombricomposta y el diseño y desarrollo de la aplicación móvil cumplen con su objetivo que es el de recolectar los datos de temperatura, humedad y pH. Considerando estos parámetros se puede obtener una buena producción de lombricomposta. No solo cumplió con estos objetivos sino que también permitió explorar y conocer áreas de conocimiento tales como el cómputo en la nube, las aplicaciones móviles y sobre todo el Internet de las Cosas. Algunas referencias de donde se tomó información importante se muestra en esta pantalla y agradecer a los maestros asesores desde la Maestría en Tecnología de la Información por el recurso otorgado para la publicación de este artículo.